¿Qué es French? Que está en Francia, en París, la Torre Eiffel Esta torre, cuando empiezan a construirla ¿Quién fue? Gustave Eiffel ¿Su objetivo cuál era? El centenario, el primer centenario de la Revolución Francesa ¿Qué pasaba en ese momento de la construcción? Todos los parisinos pasaban por ahí y decían que es esto, que es esta mole de... Los que más se quejaron fueron los artistas La crítica fue tan grande que llegaron a decir un desacierto de la arquitectura ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Pero, cuando ya la obra estaba terminada Fue el más aceptado patrimonio de los galos Hoy sería Francia, Ruisa, Bélgica, Alemania, Países Bajos, los galos 1666 escalones Tiene varios, digamos, para estar, de confitería, restaurant, distintas cosas Esa torre, cuando los parisinos y turistas empezaban a visitarla Era como una... Era como una... ...multi...